Al cabo de tres décadas veremos la extinción de lo que conocimos como el Partido de la Revolución Democrática. Fue en el año de 1989, después de aquel Frente Democrático Nacional que puso en aprietos al sistema priista que dio luz al Partido del Sol Azteca. Esto tras aquel gran movimiento que encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Pablo Gómez, el propio Carlos Bracho. En fin, tantas y tantas personalidades ideólogos de la izquierda que se sumaron al movimiento de los dos expiristas Cárdenas y Muñoz Ledo para darle un cariz democrático al país. Estaban cansados de lo que había ocurrido con el Partido Socialista Unificado de México o con las opresiones que venían desde aquella herida abierta de 1968. El PRD englobaba aquellas políticas de izquierda, aquellas corrientes de ideólogos y pensadores, aquellos que encontraron una ventana para poder contender férreamente contra el Partido Hegemónico y contra el Partido Acción Nacional de la Derecha. ¿En qué se determinó la extinción del PRD? No fue por la decisión de Morena, eso ya estaba más que cantado. Creo que el tiro de gracias se lo dieron al PRD desde el momento en que decidieron llevarlo junto en coalición con el Partido Acción Nacional a la candidatura presidencial apoyando a Ricardo Anaya. Error gravísimo, pero además como antecedentes tenemos la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del propio Muñoz Ledo. Y no menciono a López Obrador porque él en su momento ya tenía clara su ruta a partir del movimiento de Morena desde la elección de 2012. ¿Qué es lo que le hace falta a este país? Un partido de ideales y de pensadores de izquierda, intelectuales que piensen de alguna manera que no solamente es llevarlo todo a una concentración excesiva del poder y mucho menos quedarnos también en un matiz populista de una política que ya nos ha dado resultados negativos tanto en el partido hegemónico del pasado como lo que estamos viendo actualmente. Urge una izquierda libre, ideal y pensadora. Este formato que están tratando de inventar que se llama Futuro 21 no tiene ni pies ni cabeza. Se habla de personalidades como Gabriel Cuadri, quien hubo de ser contendiente presidencial por el partido Nueva Alianza del Vester Gordillo. Háganme usted el favor o que adhieran a algunos personajes como Margarita Zavala y Felipe Calderón, dado que no consiguieron lo mínimo para registrar un partido político. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro con esta iniciativa de Futuro 21. Dicen los actuales mandamases todavía casi extintos del PRD, los chuchos Jesús Ortega y Jesús Zambrano, que ellos no van a participar en la dirigencia colegiada del nuevo partido para que sean ciudadanos y se tenga una confianza sobre el electorado. Lo cierto es que se acabó la historia de un partido que nació con los ideales de la izquierda, al que le cedió su registro el Partido Mexicano de los Trabajadores. Hoy es una afrenta a lo que estamos viendo y México, México requiere una izquierda pensante, una izquierda intelectual y una izquierda de avanzada. Si no, el tiempo nos va a llevar otra vez a un solo partido hegemónico. Y de eso conocemos la historia. Soy Fabio Fuentes y lo invito a comentar la línea. Gracias por ver el video.